Con el fin de concientizar a los jóvenes sobre la importancia de separar los tipos de basura orgánica e inorgánica y evitar quemarla al aire libre, la Dirección de Ecología en coordinación con la Facultad de Desarrollo Sustentable de la Aguagro iniciaron una serie de pláticas con alumnos de la secundaria Moisés Saenz. Este programa institucional desde el gobierno municipal que encabeza el alcalde Yacir de los Yadías se realiza desde la Dirección de Ecología dirigida por Adriana Vega Peña y la subdirectora Norma Zafira López Ocampo para que jóvenes y niños de diversas instituciones educativas reciban estas pláticas y logren crear nuevos hábitos en sus escuelas y sus hogares. El ayuntamiento está ahorita apoyando a jóvenes que están en la Escuela de Desarrollo Sustentable. Ellos son los encargados de las prácticas, nosotros nos estamos apoyando en material, en el apoyo de otro tipo, de logística por ejemplo, también de visitar las escuelas, ver quiénes quieren participar y nosotros estamos apoyando en esa parte. También nosotros nos estamos apoyando en otro tipo de actividades, al igual que hay en otros actividades, así que es recíproco, ellos también nos están apoyando a nosotros. y esto es con el fin de llevar a los alumnos información y pensable en cuanto al tema de vacina, que es un tema muy tremendo aquí en el municipio y estamos tratando de reducir el impacto que tiene la vacina desde el municipio. Entonces nosotros creemos que los jóvenes son del futuro y que son el cambio que necesita nuestro planeta y de ahí que parten estas actividades. La directora Adriana Vega fue abordada sobre la nueva ley aprobada desde el Congreso del Estado que prohíbe el uso de plásticos como popotes y bolsas en todos los municipios del Estado, para lo cual la titular de Ecología Municipal reconoció que esta disposición aún no llega hasta nuestro municipio. De hecho, en la plática que se llevó a cabo por parte de alumnos y catedráticos de la Facultad de Desarrollo Sustentable, se les dijo a los estudiantes de esta institución que se observó el uso excesivo de utensilios de unicel que es muy dañino para el medio ambiente. La noticia salió por medio del Congreso, sin embargo, la notificación no se ha hecho directamente al ayuntamiento. Se hizo saber, obviamente la ley lleva un proceso hasta que llegue al municipio. Sin embargo, esto es un tema que ya se ha venido manejando durante el septiembre. En otros estados ya se ha aplicado esta ley de prohibición de plásticos de un solo uso. Lo que estamos tratando de hacer es igual, impartirle a los jóvenes el conocimiento de qué se puede hacer con estos plásticos, cómo no se deben usar y evitar el consumismo innecesario, como le dijo a nuestra compañera. Ese consumismo que hace que generemos una cantidad de basura exagerada, sin necesidad de altura. Entonces, nosotros, en cuanto nos hagan llegar, ahora sí que toda la notificación de la ley, trataremos de hacerlo llegar también a los comercios, a las escuelas, a todas las instituciones que también generan basura. Entre los ponentes de la plática sobre la importancia de separar la basura orgánica e inorgánica estuvieron el catedrático José Ángel Vences Martínez y los alumnos José Adalberto Rosas Martínez, María del Rosario Maldonado Montes de Oca y Delfina Meivi Cruz. De igual forma, el director de la secundaria Moisés Sáenz, Luis Ángel Parra, comentó la coordinación interinstitucional de su escuela con otras dependencias para que los alumnos cambien sus hábitos en el uso del plástico y cómo usar los residuos que se generan en su entorno inmediato. La actividad propiamente surgió de un proyecto generado dentro de la escuela a través del trabajo que realizan los diversos clubes, en particular un grupo de alumnos, pues se echó a andar un proyecto de recolección de PET en particular y gracias a esto la dirección de ecología municipal, pues se puso a trabajar de manera conjunta con ellos y se organizaron estas actividades del día de hoy. ¿Precisamente en Guerrero, en el Congreso del Estado, recientemente aprobó un acuerdo de ley en el que se iba a evitar popotes y otro tipo de plásticos, principalmente en las escuelas? ¿Usted cree que está preparado ya las escuelas, no solamente esta, Moisés Sáenz, para implementar este tipo de acciones? Creo que es un reto grande, realmente no considero que estemos preparados, pero es un paso que tenemos que dar. Es algo que ya habíamos manejado en consejo técnico en lo que se refiere a la escuela Moisés Sáenz, pero no lo hemos podido echar a andar por diversas situaciones. La intención es precisamente iniciar el siguiente ciclo ya con medidas que nos permitan ir cumpliendo con esta normativa. Vamos a ver de qué manera se pueda realizar, pero esa es la intención que tenemos. Intentamos una iniciativa también por parte del colectivo docente, de alguna forma, pues en fomentar la limpieza en los salones, el buen manejo de los residuos que se generan. Desde luego tenemos en ocasiones algunas campañas de limpieza y claro, tenemos dentro de la oferta curricular clubes de ecología y en este caso clubes de desarrollo de proyectos que también nos permiten de alguna manera atender esa situación. Finalmente la actividad se dirigió a la zona de la monumental parota de la secundaria, donde a un costado se mantiene un basurero donde se quema todo tipo de basura, como mangos, desechos orgánicos, hueso, botellas PET, utensilios de unicel, entre otros. Ahí el encargado del taller para la separación de residuos, Alejo Javier Lungo Rodríguez, les explicó a los jóvenes la necesidad de no quemar la basura, principalmente los plásticos, que con el fuego se emanan gases tóxicos y dañinos para el medio ambiente y las personas de manera directa, una acción muy recurrente en nuestra ciudad. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.